La senadora Farideh Raful dice que Yanaline nunca temió por los derechos de los demás. Todos los detalles a continuación. Tras la denuncia que hizo el ex procurador Yanaline Rodríguez sobre las supuestas amenazas por parte de los imputados en el caso Odebrecht, Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, surgieron diversas opiniones a favor y en contra del ex funcionario. Tal es el caso de la senadora del Distrito Nacional Farideh Raful, quien aseguró que el ex procurador teme por su vida, pero nunca temió por la vida y los derechos de los demás. Del mismo modo afirmó que desde el gobierno trabajarán para que estos actos no se vuelvan a repetir. El ex procurador teme por su vida, pero nunca temió por la vida y los derechos de los demás. Trabajemos para que esto no se vuelva a repetir. Aquí lo que tememos es a la impunidad que él mismo promovió desde su cargo. Así lo dijo la senadora en un tuit publicado en su cuenta de la red social de Twitter. En ese mismo orden, el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo, expresó que el ex funcionario tiene muchos enemigos y que el gobierno debe garantizar su seguridad. Yo creo que Jan Alain puede tener otros enemigos muy temibles, que no son Víctor Díaz y Rondón. Gobierno debe garantizarle su seguridad, nunca está de más. Hizo muchas diabluras en la Procuraduría General de la República. Así lo dijo también en la red social de Twitter. ¿Apoya usted los comentarios de la senadora Raful en que Jan Alain nunca temió por los derechos de los demás? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. Recordamos que el ex funcionario denunció por medio de una carta dirigida al presidente Luis Abinader la supuesta amenaza de asesinato que hicieron los imputados en el caso Odebrecht, Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa y expresó su preocupación calificando a Rondón como un individuo que ha sido acusado de escandalosos actos criminales e indicó que Díaz Rúa el pasado 8 de febrero del año 2021, frente a numerosos periodistas expresó su intención de agredirlo físicamente en cualquier momento. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. ¡Hasta la próxima!